A continuación, la cantadora flamenca Sofía Sánchez nos va a de gritar con un villancico flamenco que lleva por título Carita Divina. Sofía Sánchez... ¿Cómo se hace el directo? A ver, Sofía Sánchez tiene 25 años. Ella es de aquí, del puerto de Santa María. Ha participado ya, hace algunos años, como concursante en el programa de televisión Se llama Copla. Desde pequeña ha bebido del arte de la copla y el flamenco, ya que en su familia se viven estas dos aficiones muy intensamente. Además, resulta interesante indicar que Sofía Sánchez es nieta del famoso guitarrista portuense Joaquín Albert e ilustre del Carnaval del Puerto, quien le escribía letras a la comparsa Los Majaras. En esta ocasión, con este villancico que nos cantará ahora, será acompañada por el coro, guitarras, percusión y la banda de música Maestro Dueñas. Los guitarristas, Mariló Albert, ella también es de aquí, del puerto de Santa María. Los guitarristas son tíos de Sofía. Los dos guitarristas son, además, matrimonio. El matrimonio está formado, como digo, por Mariló Albert, que ella es de aquí, del puerto de Santa María, ¿verdad? Bueno, soy catalán, pero no. Bueno, pero, ¿resides en el puerto de Santa María hace muchos años? Y su marido Vicente, que también es de aquí, del puerto. Bueno, sin más, escuchemos este villancico llamado Carita Divina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!